Es la magia de tu cuerpo Está quemando, es la miel de tu ternura La razón de mi locura No soy nada, sin la luz que tu mirada Sin el eco de tu risa, que se cuela en mi ventana Eres dueño del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia, de mis sueños y esperanzas Eres fiel morena, canto de pasión y arena Cuando estoy contigo, no me importa nada Solo tu cariño, solo tus palabras Cuando estoy contigo, se cambia mi vida A un mundo divino, lleno de alegría Cuando estoy contigo, no me importa nada Solo tu cariño, solo tus palabras Tú eres el amor que yo esperaba Lo que tanto había soñado Hasta que... Yo no sé Por qué me siento hoy tan diferente Por qué no quiero nada con la gente ¿Qué será? Yo no sé Porque mi cuerpo cambia de condía Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será la mujer en mi dormida? ¿Qué será la mujer en mi dormida? ¿Qué será la mujer en mi dormida? mi felicidad el dinero no compró pues al hombre que amo no lo tengo yo María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes Mar y mar bro steñita soy con mis abuelos crecí yo En un lindo y cálido mar, lo todito me dio Cuando al amor me llevó Marimar, costeñita soy El amor me llevó tras él Un sueño tuito fue Cuanto mi vida cambió Cuando él me reconoció Marimar, Marimar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Marimar Y a mucha honra María la del barrio soy La que se invitó a su hijo abandonó Y pa' cubrir este pecado En su secreto lo convirtió Señor, perdóname, Señor María, María la del barrio No lo llores más María, María la del barrio Por tu amor él regresará María, María la del barrio No te culpes más María, María la del barrio Dios te perdonará Ay, beso a beso, piel a piel Me enamoras suavemente Me devoras lentamente Desatando los secretos del placer Solo tú sabes muy bien Embriagarme de locura Me seduces, me torturas Con el roce de tus labios Como un miel En tus ojos tengo una razón Para soñar Es una eternidad Sintiendo como el tiempo Ya no existe junto a ti Me siento tan feliz Cuando me llevas en tus brazos A la libertad Ay, amor Quédate muy dentro Es la magia de tu cuerpo O el perfume de tu aliento Es el fuego de tu oquera Que me tiene prisionera El veneno dulce de tu encan